Uff, una motherfucking perse, tío. Qué pesado eres, Manu, tío. Ni a las 3 de la mañana me dejas tranquilo, picha. Y digo, bueno, tampoco me voy a enfadar contigo, ¿sabes? Yo quería mantenerlo vivo. ¿Alguien sabe por qué puedo hacer esto? Otro dios de mierda, un puniseable, tío. En duel. Bueno, la Persephone es delito también, ¿eh? Lo de las plantas esas es mortal. Joder, lo doy todo, tío. Estado de gracia hoy. Tío, ¿qué está pasándome hoy, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me piro. Julito, tengo una teoría que tal vez parezca una locura, pero tengo pruebas. Empiezo a creer que Bolivia no existe. No conozco a ningún boliviano, y nadie que yo conozca conoce a ningún boliviano. Además, la palabra Bolivia al revés es ahí below y no existe, como Bolivia. Siento que los que dicen ser bolivianos son en realidad, ¿qué opinas, Julito? ¿Podría hacer una charla T de esto? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu teoría, la verdad. No la veo tan descabellada como parece. No la veo tan descabellada como parece. Qué listo soy, qué listo soy, tío. Qué salte, qué salte. Te ha saltado mal, tío. Porque, coño, me ha metido en no cabeza esta basura, tío. Un día vino mi primo y le pregunto de qué había muerto el papa y mi amigo. Mi amigo me dijo que el padre había muerto de azúcar, y él dijo de feutea de mi primo, le pregunto qué a cuánto el kilo. Oye, ¿y los cofres? No lo he entendido, Luis. No me va a preocupar en entenderlo. Había ya, Fulkusari. Un poquito de telquines. Cronios, full genji ya, supongo. No sé yo si Vulcan es top, eh, para hacer eso. A ver, lo importante es tener el bastión todo el rato, ¿no? O el bastión, el... La mierda de esa, la mierda de esa. Imprescindible, imprescindible. Yo creo que al marco le faltan unas cuantas estretas por ganar las combatientes, como la ponen los clubes cuando ganan Champions League. Mierda, por querer matar los básicos no lo mato, tío. No, 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 no. Sergipo, ya sé. Puma. Manu, suéltame el nabo, primer aviso. Deja de gocearme, deja de ni pegarme, deja de hacer cosas raras, tío. Por favor, te lo pido. Buah, full telquine, eh. Esto va a ser fiesta, eh. Esto va a ser una fiesta, tú. Ha saltado para el loop, pobrecito, tío. No sabes hasta qué punto. worth vender esto. La verdad. Supongo que ultiando alguna mierda así me lo podría robar, ¿no? Buena torreta, Julio. ¿Hasta qué punto me puedo solear el fire antes de que llegue a por mí? Con la torreta, ¿cómo rápido me lo hago? Vamos a comprar daños. ¿Alguien sabe por qué Vulcan no está permobaneado? Yo creo que lo mato. Toma. Quería por lo menos matar matarlo a básicos pero se me escapaba si no con el bling y paso el b. Yo creo que lo mato otra vez. Blinkeará, maybe. No blinkeé a mi compa. Un puto horrific. Por llevar horrific, tío, te voy a tirar. Te voy a tirar mierda, tío. Y con mierda me refiero a habilidades en vez de matarte a básicos. Por llevarme unos horrific. Es que Vulcan está demasiado roto habilidades como para llevarla a básicos, ¿no? Estoy comprobando. Gua, con el demoní cuqueo, ¿eh? Todo el día con las plantas parecen los vagos de mi barrio que huelen raro y se la pasan riendo. Joder, qué fácil. Me lo esperaba un poco más complicado, rollo... A ver, el mano está cuajado. Me está nipeando hace la mañana, me refiero. Es raro, es raro, es raro, es raro, la verdad. Pero es que el Vulcan, tío, como que hay mucho sexo, ¿no? Más 15, bueno.